Hola, bienvenidos. Os voy a mostrar tres funciones que son bastante interesantes dentro de Excel. Pueden ser útiles a la hora de redactar un presupuesto, una factura o cualquier tipo de cálculo que deseemos hacer con este programa. En la celda amarilla, que es la B2, voy a introducir la función Hoy. Para ello haría clic en el icono y puedo buscarla aquí directamente en este recuadro tecleando Hoy, por ejemplo. Me voy a ir y como veis aparece aquí Hoy. Hago doble clic sobre ella y como veis nos dice que nos devuelve la fecha actual con formato de fecha. Esta función no tiene argumentos. Le damos a aceptar y como veis nos está dando la fecha de hoy, que es cuando estoy grabando el vídeo. Y como le he dicho hoy, la hora que nos pone es 0.0. En la celda verde voy a introducir ahora la función Ahora. Hago clic sobre insertar función y como veis, si tecleo aquí Ahora y le doy a la tecla Ir, pues aquí aparece Ahora, hago doble clic sobre ella y de la misma manera que Fecha dice, devuelve la fecha y aquí sí nos introduce la hora actual en formato de fecha y hora. Le damos a aceptar y aquí lo tenemos. Por último, en la celda azul voy a introducir la tercera función que os quiero mostrar, que es la función Fecha. Perdón, la función... Sí, digo bien, Fecha. Como veis aparece ya aquí, aunque no la he utilizado, o mejor dicho, la he utilizado antes, perdón, si la había utilizado para probarlo, y aparece aquí. Pero bueno, si no apareciera aquí, también una forma de encontrarla diferente a la de antes, pues sería todo. Y como sabéis, todas las funciones de Excel están ordenadas alfabéticamente. Bueno, pues podría irme aquí y sé que en la F tendría que encontrarla. Aquí la tenemos. Pues aquí hacemos doble clic sobre Fecha y aquí ya la podemos introducir manualmente. Debemos introducirla manualmente. Voy a poner, por ejemplo, 1990. El mes 1 y el día 12. Le damos a aceptar y como veis me la ha introducido con formato de fecha. Diréis, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues si queremos luego restar, por ejemplo, esta fecha con respecto a esta, pues nos pueden salir los días. Vamos a hacer la prueba. En el siguiente vídeo os lo muestro. Hasta pronto. Gracias.